Ya es sábado, soy Luis Alberto Martínez y te presento el resumen semanal. Guanajuato, quinto estado que más gasta en seguridad, señala el Inegi. Un censo nacional realizado por el Inegi el año pasado colocó a Guanajuato dentro de las entidades que más presupuesto destinaron a seguridad pública, sin embargo, sigue siendo el estado donde más policías son asesinados. El censo reveló que se gastaron 3.285 millones de pesos, cifra que está solo por debajo de lo ejercido por Baja California, Jalisco, Nuevo León y México. Por persistencia de feminicidios, Observatorio Nacional pedirá alerta de género en Guanajuato. Ante el incremento de mujeres asesinadas y desaparecidas en Guanajuato, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitará formalmente al gobierno estatal que se declare una alerta de género, adelantó la coordinadora ejecutiva María de la Luz Estrada Mendoza, quien recordó que ya se han solicitado en tres ocasiones, 2009, 2013 y 2015, y siempre ha sido negada. Todos a clases 100% presenciales este lunes. No es negociable. En rueda de prensa, autoridades estatales dieron a conocer los pormenores sobre el regreso a clases el próximo lunes 7 de marzo, que busca reducir el rezago educativo y mejorar la salud emocional tras la pandemia por COVID-19. El secretario de Educación en Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, reiteró que la escuela ha sido un protector y lugar seguro de contagios, pues la tasa ha sido del 0.29% del total de la población escolar. Estragos por vandalismo en 800 escuelas de León previo a regreso a clases. En dos años de pandemia se han reportado 828 robos en escuelas públicas de Guanajuato, 584 durante el 2020 tras el inicio del confinamiento por COVID-19. Los robos cometidos en las escuelas, van desde material escolar y mobiliario hasta herrería e instalaciones eléctricas, así como malla perimetral, reportó la Secretaría de Educación. Celaya, Irapuato y Guanajuato tienen la mayor tasa de desapariciones, señala colectivo. En estos tres municipios se concentra la mayor cantidad de desapariciones registradas por cada 100.000 habitantes, reveló un informe de este 2022 elaborado por el colectivo de familiares de personas desaparecidas hasta encontrarte. El documento precisa que Celaya registra 394 desapariciones, Irapuato 360 y Guanajuato 255. Entre el año 2000 y hasta el corte del 2022, se han registrado 14.989 personas desaparecidas o no localizadas en la entidad. Comité Internacional de Cruz Roja se suma a trabajos con colectivos de búsqueda, con asesorías técnicas y forenses, diagnósticos, mesas de trabajo y acompañamientos a familias de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato, se suma el Comité Internacional de la Cruz Roja a esta región. Merli Lini, asesora del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja para la Zona Centro y Noreste de México, comentó que en el 2020 iniciaron los trabajos con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. En el inicio, fue de manera virtual. Indígenas de León sufren de violencia por parte de autoridades municipales. Amenazas, discriminación, falta de protocolos, exclusión en mesas de trabajo del gobierno del municipio, insultos, arrebato y robo de mercancías son algunos de los abusos de autoridad en la ciudad de León, que fueron denunciados por Marcelino Sánchez, representante del Consejo Consultivo de los Indígenas Mazahuas, quien lamentó que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos no los hubiera recibido el pasado miércoles, cuando acudieron a denunciar los abusos que padecen constantemente. La información la puedes consultar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo te traen las breves de la zona entre semana.